Las consecuencias de la supuesta baja de impuestos de la reforma o de la pseudo-reforma tributaria del año pasado todavía no tuvo ningún tipo de impacto. Eso en primera medida. Segunda medida, eso estaba acompañado de un consenso fiscal que se rompió muy rápidamente. O sea, hoy no existe. El consenso fiscal, las provincias lo tomaron en ese momento, firmaron algo que sabían que no iban a poder cumplir y lo incumplieron, como era previsible. Salvo los que no la firmaron o los que se salieron rápidamente, como la pampa. Y la mayoría se salió por una realidad, no por no haberse salido formalmente, sino por una realidad. Subieron alícuotas y castigaron para compensar la pérdida de ingresos al contribuyente local. Con lo cual, el panorama es sombrío. En lo tributario, creo que lo que hemos logrado es aumentar la carga real de los contribuyentes en términos generales. Hay una tendencia a la baja, porque eso está previsto en la norma, pero esto no se va a ver en el corto plazo. ¿Pero se puede combatir el déficit fiscal, que es uno de los objetivos primordiales del Gobierno Nacional, al mismo tiempo bajar impuestos? Bueno, vamos a ver. Esto ya recularon, ¿no? Porque ayer han dado una noticia, que además es una noticia inesperada, porque afecta a quienes queremos fomentar que exporten para que traigan las divisas que necesitamos para poder pagar la deuda y para poder sostener el tipo de cambio. Digo, esto es absurdo. Claro, al tema de los reinteres de exportaciones. Que además le pega a quien más valor agrega o agrega redundancia en la cadena de valor. Es realmente ilógico. Salvo el sector sojero, ¿no es cierto? No, bueno, al sector sojero hay un impacto, porque si ustedes ven, hay una reducción o una minimización de la reducción de la baja de las retenciones para el tema de productos elaborados, lo cual también me parece implica una contradicción. Pero bueno, espera que sea al revés, ¿no? Claro, en todo caso habría que haber pegado el freno, puesto el freno sobre la reducción del grano puro de soja y no sobre los productos elaborados, que es lo que tienen valor agregado. La verdad, son medidas que uno no entiende, salvo desde el punto de vista de estricto ajuste fiscal, ajuste fiscal en términos de gasto público, porque eso está pensado como un gasto público y la verdad que no es un gasto público. Es un subsidio impositivo o es una reducción de la carga tributaria por un mecanismo diferente a la minoración del impuesto, sino que es la devolución de los montos del valor agregado. La verdad, es sumamente llamativo. Decía usted al principio, ese pacto fiscal duró poquito, en algunos casos lo rompieron las provincias, en otros casos lo rompió la Nación. El cortar de un día para el otro la coparticipación federal sojera a las provincias y a los municipios, también es violar ese pacto fiscal, digo porque les habían prometido a los municipios que firmen el pacto. Vamos a ver, primero los municipios ni lo firmaron en el pacto, las provincias se obligaron por sus municipios. Esto ya era una cuestión que era inconstitucional, yo lo he planteado en varios lugares, pero más allá de esto, ese pacto fiscal se asentaba en su primer parte cuando vos la leías, tenía un régimen de responsabilidad fiscal, una renovación del régimen de responsabilidad fiscal, de esa ley de responsabilidad fiscal que existe, y lo que le decía a la Nación era básicamente esto que vas a perder por las modificaciones que te obligo o te comprometes a hacer en materia de ingresos brutos, básicamente no grabar a los de extraña jurisdicción y no grabar exportaciones, que era lo que hacía por ejemplo Misiones, te lo voy a compensar con fondos que iban a estar destinados a ciertos parámetros muy concretos, con fondos y además con la presunción de que ese fondo sojero que implicaba para ciertas provincias una suma importante y para los municipios mucho más, para algunos en especial, esto lo ha roto, ha roto ese supuesto equilibrio que ya no tenía originalmente, hoy se ve totalmente agravado, con lo cual me parece que el panorama que tenemos de acá en adelante es terrible. Le quiero consultar otra cosa, en campaña, bueno muchos en campaña dicen cosas que luego no cumplen, pero una muy concreta para el sector de ingresos medios y altos era el impuesto a las ganancias, donde el Presidente decía en mi gobierno, nadie va a pagar impuesto a las ganancias, puede ser que ahora no solo que no se retiró ese impuesto sino que haya más personas que estén abonando impuesto a las ganancias? Sí, voy a partir de lo que dijiste, y uno lo dice, siempre lo que vos dijiste al principio esto que uno está acostumbrado, nos hemos acostumbrado que lo que nos digan en la campaña es mentira. La verdad, por definición me preocupa. Es decir, que sepamos que nuestros políticos nos mienten. Que lo tengamos como natural. Como natural, que es algo lógico. Y esto empezó, si mal no recuerdo, con Menem, con la revolución productiva, etcétera, y de ahí en adelante. Yo era muy joven ahí, pero aún me acuerdo. Antes de usted se mentía, pero no tan descaradamente. Claro. Y ahora, nos hablaron de pobreza cero, nos hablaron de una reforma tributaria, dos cosas, una que manejo más y otra que manejo menos, pero digo, el tema de la reforma tributaria fue un blef, fue una gran mentira. Fue algo hecho a las apuradas y que estas son las consecuencias que tenemos hoy. La verdad, que se ha incumplido en casi todo. Esto es más allá de mi posición política, que también la tengo, pero que no importa en este momento. Pero la realidad es que estamos avanzando en un camino totalmente diferente al que nos habían planteado. Y quienes esperábamos, desde lo técnico, desde el punto de vista fiscal y tributario, otra cosa, lo que vemos en esos dos años y tanto de este gobierno, casi tres ya encima, es que lo único que hemos tenido son retrocesos. Retrocesos de algo que ellos decían que estábamos muy mal. Y ellos han logrado que esos que estábamos tan mal, ponernos en una circunstancia mucho peor. Con lo cual, la verdad que esto es llamativo. ¿Qué retrocesos, por ejemplo? No, pero bueno, vamos a ver. Cuando uno ve, yo escuchaba ayer y leía, la devaluación hasta ahora llegó al 200 y pico por ciento desde que asumió este gobierno. Con una inflación que en un máximo la podemos calcular en un 110 en estos tres años. Con este año inclusive, 110, 120. Con lo cual hemos tenido un 80 por ciento de diferencia en mejora del tipo de cambio, para algunos sectores esta mejora, por supuesto. No para la gente que no tiene explicación. Tenemos tasas del 45 por ciento, 46 recortaron ayer, inviabilidad del sector productivo para tomar créditos y para seguir creciendo. Apertura indiscriminada de importaciones a los sectores que más complicada tiene la competitividad. Que además, es lo primero que hay que analizar para abrir importaciones y importaciones que no tienen que ver con bienes de capital, sino que tienen que ver con bienes de uso, con bienes de consumo. La verdad que esto es muy llamativo. Y lo que denota me parece en definitiva es que no es el gran equipo, esto está más que claro, me parece que es un equipo bastante pobre en lo técnico, y que nunca hubo un plan de gobierno. Nunca hubo. Porque si uno mira estos casi tres años, dos años y ocho meses, lo que hemos visto son timonazos para un lado y para el otro. En lo tributario es clarísimo. En lo tributario es clarísimo. Les doy un ejemplo. En la reforma de la gran reforma tributaria, de la supuesta gran reforma del año pasado, se modifica la ley penal tributaria. Esa ley penal tributaria tenía o estaba siendo estudiado en el marco del anteproyecto de código penal que se presentó hace días atrás. Era ilógico que si estaba estudiándose en el ámbito propicio, se incluyera en la reforma tributaria. Se incluyó. Ahora, en este proyecto que se envía al Congreso ante el proyecto de código penal, que no va a tener cabida, no importa, pero que se envía, está la ley penal tributaria, con lo cual, incluida como un título del código penal, con lo cual vamos a tener una modificación de la ley penal tributaria dos veces en el plazo de, si se dictara este año, el nuevo código de un año. Esto es absolutamente ilógico. Esto es de ir a la baja de los impuestos, ahora vamos a la baja de los reintegros a las exportaciones, vamos a la quita del fondo sojero. O sea, son medidas y son timonazos que creo no tienen un conductor que esté eligiendo bien hacia dónde ir. Hoy hablábamos a la mañana temprano con representantes de la Confederación Económica de Misiones, con en su titular, mejor dicho, Alejandro A.N., y nos hablaba de un encuentro que tuvieron ayer los representantes pymes de la región, la CAME, decía, entre otros problemas mencionaba la presión fiscal. ¿Esa presión fiscal es indilgable más a las provincias o a la Nación, en este caso? Bueno, primero Alejandro es un amigo, a quien aprovecho y lo saludo, va a ser un rato que no lo veo. Pero vamos a ver, hay una alta presión tributaria y esto es real. ¿Cómo medirla? Yo a veces creo que las mediciones que hay no son muy claras, por lo menos de cómo la toman, pero más allá de esto es alta. Y es alta cuando se conjugan los tres niveles de gobierno, Nación, provincias y municipios. ¿Esto tiene solución? No, no tiene solución. ¿Y por qué no tiene? Yo les voy a explicar por qué no tiene solución. Porque en el consenso fiscal, y vuelvo al consenso fiscal porque me parece que es donde se demuestran todos los males, la ley de coparticipación, que debiera ser el instrumento, que técnicamente nosotros llamamos de coordinación y armonización tributaria, pero para ponerlo en términos más claros, el instrumento que permite que la Nación, las provincias y los municipios cobren impuestos de una manera organizada y armónica, ¿sí? Tiene un capítulo, un artículo que es solo una expresión de deseos. Vamos a reunirnos para modificar la ley de coparticipación. No crea un organismo. Hay organismos propios que podría haber dedicado a la Comisión Federal de Impuestos, no sé, cualquier lugar, no importa dónde, o crear un organismo o un mecanismo de empezar a discutir, a nadie le importa. ¿Ustedes escuchan que alguien hable de la ley de coparticipación? Les cuento, la única persona que estaba dedicada a eso en el gobierno era Nadine Argañaraz, el titular del IRAF, ¿sí? El economista cordobés, prestigioso, especialista en federalismo fiscal. Cuando asumió Dujovne, lo echó. Lo echó. Era el Secretario de Desarrollo Económico. Y él era, y me consta porque estuve reunido con él, me convocó, nos convocó a mi instituto, a la fundación que yo presido, a amigos que trabajamos en estos temas, a ver cómo empezábamos a direñar una nueva ley de coparticipación, junto con la reforma tributaria. Si no resolvemos el problema de la ley de coparticipación, no vamos a resolver nunca el problema de la presión fiscal. Porque, en definitiva, están todos peleándose por la misma torta. Entonces, todos van a creer y son la misma torta, y todos van a creer por lo máximo que puedan de esa misma torta, ¿sí? Y la presión fiscal no se va a solucionar hasta que no tengamos mecanismos adecuados de coordinación y armonización tributaria. Sos muy pesimista, entonces, de aquí en adelante, de un sector privado que está esperando que este gobierno, en alguna medida, cumpla, aunque sea parcialmente, con esa promesa de bajar los impuestos. ¿Sos pesimista en ese sentido? Yo soy optimista por naturaleza. Ahora, lo que sí estoy sumamente preocupado, es decir, estoy sumamente preocupado porque yo interactúo con el sector privado, pero también con el sector público, porque trabajo en mi estudio para empresas, pero también asesoro a diferentes estados. He trabajado en un estado nacional, con muchos municipios y con provincias, tratando de no tener problemas de incompatibilidad de intereses, pero manejando eso, el trabajo, y de los dos lados hay profunda preocupación, profunda preocupación por lo que viene. ¿Cómo no va a estar preocupada una compañía cuyo financiero, su CEO financiero, tiene que estar lidiando con tasas de interés del 45 o 46 por ciento? Es inviable. Es decir, en ningún país del mundo esto sucede. ¿Y esto a quién beneficia? A los más poderosos. Porque el que tiene espaldas es el más poderoso. El que puede colocar a esa tasa es el más poderoso. Porque el menos poderoso, el más chico, lo que tiene que hacer es tomar crédito a esa tasa, no colocar plata a esa tasa. ¿Sí? Tasas de descuento del 60 por ciento. Y vaya uno a cambiar un cheque a 90 días. 60 por ciento con suerte. No, no, de descuento digo en la operatoria bancaria. Con suerte. Y vaya uno a cambiar un cheque. Si yo soy empresario, me dieron un cheque por un millón de pesos. Me voy al banco y me van a dar... ¿A cuántos días? ¿A cuántos días? No sé, a 90 días. A 90 y bueno... Y me voy al banco mañana y lo quiero cambiar, ¿cuánto me dan? Y te van a estar dando... 400 mil. No, no, te van a dar un poco más, pero vas a perder una gran porción. Y si tu cheque está firmado por Smith, olvídate. Ese es otro tema. Álvarez Echagüe es abogado especialista en cuestiones tributarias. Le quiero consultar, volviendo al tema pacto fiscal, reforma fiscal. Parecía que el gobierno nacional, el gobierno central, le dice a las provincias, muchachos pongámonos de acuerdo, como dice usted, no cobremos impuestos todos sobre la misma cosa porque si no matamos al empresario. Pero a su vez le está quitando recursos a las provincias. Ahora, por ejemplo, el fondo Sojero, se habló de la quita del incentivo docente que parece que por suerte, parece, digo no, porque en este gobierno puede cambiar la cosa de un día al otro, se va a garantizar durante el año que viene. Hay menos financiamiento en salud, menos financiamiento en educación, menos financiamiento en vivienda, pero a su vez le pide que cobre menos impuestos a la gente. ¿Pueden las provincias hacer eso? Claro que no, pero es que no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Ayer miraba estas placas que le presentaron a esta expedición, por llamarla de alguna manera, el Fondo Monetario, y van a congelar la asignación universal por hijo. Van a recortar, la van a congelar, entonces van a recortar, hasta el año que viene, casi 10.000 millones de pesos. Van a recortar tardía en mil millones de pesos en medicamentos a los jubilados que tienen el PAMI, que tienen la desgracia de tener la obra social del PAMI, porque seamos conscientes, es una desgracia tener la obra social del PAMI. Por suerte tienen algo, pero digo, tener el PAMI es como casi no tener nada. O sea, digo, esto va en un camino que creo que es complicado, porque en definitiva todo lo que están recortando va a tener impacto en la recaudación. Como va a tener impacto en la recaudación, por eso tienen que tocar los reintegros, por eso tienen que tocar el Fondo Sojero, por eso tienen que tocar todas estas cosas. El problema, ¿sabés cuál va a ser? Lo primero es que no vamos a tener ley de presupuestos este año. No va a haber acuerdo. Esto de la coparticipación Sojera complica la predisponibilidad de los gobernadores también. Ya no la había y ahora la va a haber menos. Ya hacen esto porque saben que no había de antes. Pero ¿sabés por qué lo hacen? Porque yo estoy convencido que no quieren que haya ley de presupuestos. ¿Usted cree que el gobierno el año que viene quiere gobernar por decreto? Vamos a ver. En esto también hay que reconocer que la ley de administración financiera, que es la que regula cómo se realiza el presupuesto, que es la 24.156, establece un mecanismo que se denomina tácita reconducción presupuestaria. Eso implica que si al 31 de diciembre de este año no se sanciona la ley de presupuesto, rige el mismo del anterior con las correcciones que le puede hacer el Poder Ejecutivo. Por decreto. Sí, pero esto está habilitado. Lo que quiero decirle es que esto es válido. ¿Alguna vez a Cristina le tocó gobernar también? Lo hizo un año porque no le dieron el presupuesto, eso era solamente por cuestiones políticas, no económicas, pero que fue el año que quedó en desventaja el justicialismo. Claro. Pero esto se puso porque durante los años 86, 87 hasta el 90 y pico, nunca hubo ley de presupuesto. Entonces, como no existía esta norma que prevía la tasa de reconducción presupuestaria, lo que había en la ley de presupuesto se sancionaban dos o tres juntas años siguientes y era una neutralización de gastos, simplemente. Pero lo que yo creo que el gobierno le está haciendo a propósito, porque por medio de esos decretos que van a ser legales, que van a ser legales, le va a permitir achicar aún más el gasto público. Tienen más libertad. Claro. Sin presupuesto que con presupuesto. No tienen que discutir con nadie. Juan Manuel, ¿cómo hacen los países que lo hicieron bien y por qué no nos salen a nosotros? Mirá, la verdad que cuando uno se pone a analizar también los países que lo hicieron bien y me dan algunos ejemplos, Chile y, bueno, yo no sé si lo hicieron, Perú. Hay que estar ahí para saber qué tan bien hicieron las cosas y ver si son ejemplos a seguir. Los ejemplos a seguir por ahí son otros. Y yo a veces, muchas veces digo, especialmente cuando doy clases o alguna charla, es nosotros nunca pensamos dónde estamos situados estratégicamente dentro del mapa mundial. Nosotros nos queremos ir a Europa y nos tenemos que tomar un avión de 13, 14 horas para llegar. Y en cualquier otro lugar del mundo tomar un avión en 3, 4 horas están. Esto, lo que lo hacemos por turismo, trasladalo a un embarque de soja que tiene que llegar al otro lugar del mundo. Me parece que tenemos una situación estratégica geográficamente, geopolíticamente desventajosa. Y lo que hemos hecho durante muchos años es incrementar esas desventajas por deficiencias internas. Sinceramente, yo esperaba que este gobierno, el que no votea, claro, para que haya alguna duda, que hiciera algo superador. Sinceramente, pensé que por ahí era el momento para hacerlo. Y para esto lo primero que deberían haber hecho es sentar a todos el 11 de diciembre del 2015. Y hacer, llámalo Pacto de la Moncloa, llámalo, como me gustaría a mí que se llamara, Núcleo de Coincidencia Básica para el Desarrollo del País. 10 ítems, 12 ítems, 15 ítems, donde no discutamos más. Donde no discutamos más. Y entre esos tiene que haber una política económica que sea razonable. Ni la de derecha ni la de la izquierda lo es. Las dos han demostrado su fracaso. Me parece que hay que buscar variables que tengan que ver con un punto intermedio, ir más hacia un lado o más hacia el otro en alguna variable, pero tratar de buscar un desarrollo a futuro. Lamentablemente, las mezquinales políticas en Argentina hacen que todo lo que uno pueda creer que puede lograrse es imposible. Juan Manuel, la última de mi parte. Te llama un empresario multimillonario del exterior porque le recomendaron tu nombre y le dijeron que sabés mucho de lo que está pasando en la Argentina. Y te dice, mirá, Juan Manuel, tengo ganas de invertir. Tengo plata para invertir. ¿La pongo en la Argentina? Sí, es el mejor momento. ¿En este momento? Si los activos no tienen valor ultra... Pero yo te estoy hablando de poner un emprendimiento, una fábrica, ¿igual? Sí, claro. ¿Y a quién le vende? Sí, no, no importa. Es que poner en marcha todo eso le va a llevar uno, dos o tres años y es el momento para invertir. Yo creo que es el momento para invertir. Yo creo que a Argentina de esto nos ha pasado siempre. Terminamos saliendo, volvemos a caer. Todos los países tienen esto va y viene. Lo que pasa es que esto va y viene. En otros países son más suaves, tanto para arriba como para abajo. Y si es el mejor momento, ¿por qué no están viniendo las inversiones? Me refiero a ese tipo, no a la inversión especulativa. Bueno, porque creo que este es un momento parcial de mucha turbulencia, y lo que ven es un desmanejo económico y político del país. Yo creo que más que económico hay un desmanejo político. Te digo sinceramente, independientemente de que creo que este equipo económico, a diferencia del anterior que tenían, que te podía gustar o no, el Alfonso Pertagay, era mucho más solvente. ¿Era mejor Pertagay? A las pruebas me remito. Pertagay dijo que un dólar a 16 era si el gobierno estaba haciendo las cosas mal. Estamos casi a 31 ahora. Bueno, es que las hicieron muy mal. Ahora quieren desactivar las LEVACS, que fue el instrumento con el cual iban a hacer la gran genialidad. Y yo creo, en este punto, que las LEVACS en su primer momento no fueron una mala idea. El problema fue el escenario que se dio posteriormente al inicio. Después no lo pudieron manejar. Como idea no era mala. Igual que con las metas de inflación. La idea de la meta de inflación no estaba mal. El problema era cómo la llevaban adelante. Claro, se pusieron metas muy exigentes. Sí, sí, pero está bien. Si decías 10 y te ibas a 12 o 13, nadie te iba a decir nada. Si decías 10, 12 y te vas a 40 o a 35, sos un espanto.